señor presidente un carácter previo hay dos fotógrafos que desean tomar imágenes del tribunal nos hacemos ingresar ¿Quieren venir acá también a aceptar fotos? ¿Quieren venir acá también a aceptar fotos? ¿Quieren venir acá? Gracias. 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 Buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Lo escuchamos, señor. Adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a mis compañeros, que son aquellos que están imputados al igual que yo. Y, en particular, muy buenos días a los señores integrantes, a los señores jueces integrantes de este tribunal. Voy a hacer uso de la palabra y me gustaría, si ustedes me lo permiten, haciendo una pequeña reseña de lo que ha sido mi trayectoria como funcionario público, que arranca por allá, por la década del 70, finales de la década del 70 y del 80. Ingresé, en aquel entonces, en una empresa del Estado Nacional, llamada ICF, por aquel entonces, vinculada a mi pueblo donde nací, que cuando me tocó nacer a mí, se llamaba Yacimientos Carboníferos Fiscales. Cuando le tocó nacer a mi hermana, que es un año y seis meses menor que el otro, se llamaba Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresas del Estado. Y allí también nació mi hermano mayor, que ese mismo pueblo se llamó Campamento Minero Juan Domingo Perón. Nos llevamos cada uno de nosotros exactamente la misma diferencia que hice referencia recién de edad entre los tres hermanos. Y nacimos en el mismo pueblo con tres nombres. En aquella, era una villa minera. Nuestros estudios primarios fueron cursados primero en un colegio provincial y finalizamos, gracias a Dios, nuestro primario en la villa minera, en la única escuela fundada de origen cristiano, católico. Posteriormente nos trasladamos a Gallegos y allí con el transcurrero del tiempo es que ingresé a esta empresa del Estado Nacional. Y como toda empresa de aquella época del Estado, ingresé en carácter de contratado. Pero previo a adquirir el contrato para prestar servicio, tuve que concursar, como se hacía en aquel entonces. Concursar con varios aspirantes que tenían la misma intención de poder conseguir un trabajo en aquella etapa. Cuando en el año 1983 opté por retirarme de esta empresa estatal nacional, me fui justamente con la tramitación armada para que en esos tres años de mi paso por allí tuviese la aspiración y el nombramiento de ocupar un lugar dentro del escalafón de esa empresa que era, en aquel entonces se denominaba una clase 15J. Yo arranqué como contratado con la clase 1. En tres años había logrado desarrollar mi trabajo en forma eficiente, honesta y rápida, dinámica. Eso llevó a que intentaran promocionarme a esa categoría 15J que era empezar a entrar al escalafón jerárquico en esa estructura estatal en aquella época. Por supuesto, como ya tenía decidido comenzar a armar una familia y tenía decidido también aspirar a poder ingresar dentro de la administración pública provincial es que agradecí el gesto y concursé en el año 1933 para ingresar a la administración pública provincial y específicamente a la caja de previsión social. En la caja de previsión social, para que ustedes tengan una idea es el sistema previsional provincial aún existente que en aquel entonces no solamente se dedicaba a los jubilados y pensionados de la administración pública provincial sino que además tenía una política de préstamos para construcción de viviendas para aquellos agentes jubilados y pensionados que no podían obtener su propia vivienda. eso marcaba a las claras que detrás de ese organismo provincial que atendía una parte sensible de la comunidad en aquel entonces que conformaba la sociedad sanidad que se enseñan también le brindaba la posibilidad esa política de que las familias lograran asentarse a través de esa opción. Allí conocí a quien con el tiempo fue presidente de los argentinos Allí en esa instancia cuando concursé ingresé al poquito tiempo llegó Néstor Kirchner como presidente de la caja de previsión y comenzamos a transitar esos años coincidiendo en algunas cosas en otras como es común corriente teniendo nuestras diferencias eso llevó a que comenzara a militar en un barrio donde vivía que era un barrio periférico en la ciudad de Río Gallegos y en el ejercicio de esa militancia me llevó a tener un trabajo estrechamente vinculado en la construcción de casi relaciones de carácter familiar si se quiere como era en aquel entonces con los diferentes vecinos Comencé siendo un golpe a puertas hablando desde la reapertura democrática en adelante de política y sentándome a la mesa más de un domingo compartiendo el almuerzo o la cena o el mate a la tarde con aquellos vecinos que yo visitaba con los cuales predicaba mi militancia con esto no quiero hacer una negación de mi pertenencia al peronismo todo lo contrario quiero hacer una reconsideración y un reconocimiento a esa etapa de mi vida eso llevó a que en el año 1983 me sorprendiera mi ciudad por adopción Río Gallegos que uno de los partidos políticos me llevara como candidato a concejal por nuestra ciudad y en ese andar resulté electo de justamente disculpen me había quedado con baja señal resulté electo como decía como concejal de mi ciudad cargo que ejercí a partir del año 1987 integrando en aquel entonces la comisión de presupuesto y asiento del consejo deliberante por la cual pasaba todo el presupuesto provincial posteriormente en el año 1993 me tocó asumir la vicepresidencia del honorable tribunal de disciplina de la provincia de Santa Cruz que tenía como función específica la de intervenir en todos aquellos sumarios administrativos para con el personal que dependía del estado provincial en el año 1995 me hice cargo de la incipiente creación de la subsecretaría de trabajo de la provincia de Santa Cruz cargo que ejercí desde el año 1995 hasta el año 1999 donde me acompañaron mucha gente con una experiencia transitada dentro de la administración que fíjense ustedes lo que son las vueltas de la vida me tocó trabajar con gente que había trabajado con mi finado padre por haber sido el primer delegado de trabajo y previsión en la década del 60 en una localidad que se llama 28 de noviembre y que está muy próxima al pueblo de Río Turio donde habíamos nacido hombres que habían trabajado con él terminaron trabajando conmigo en ese estado con toda una experiencia andada y además con una serie de conflictos de la época sobre sus espaldas que habían tenido la responsabilidad de resolver como subsecretario de trabajo desarrollé mi tarea hasta el año 1999 donde nuevamente un grupo de compañeros algunos ex jueces federales ya jubilados que militaban conmigo en aquel entonces me pidieron que me presentara nuevamente como candidato a concejal por la ciudad de Río Vallejo y asumí el compromiso en aquel entonces y resulté ser el concejal más votado cuyo reconocimiento guardaré hasta los últimos días y era toda una novedad porque arrancábamos arrancábamos el año 2000 arrancábamos el siglo XXI como decíamos ahí ejercí mi trabajo en carácter de presidente de la honorable escuela y posteriormente a los dos años me tocó por ser presidente del consejo del liberante y ante la renuncia del intendente electo por cuestiones de salud me llevó a sucederlo en ese cargo para el cual no había sido ejercido pero nuestras leyes nuestras normas fijaban que pasados los dos años le correspondía al presidente del consejo del liberante hacerse cargo y llegué a la intendencia en el año eso fue en el año 2002 y en el año 2006 tuve el honor de ser designado por aquel entonces el gobernador de mi provincia en el cargo de la AGBP de la administración general de vialidad provincial el lugar que realmente me atrapó por la diversidad de tareas había dos áreas centrales obras y conservación y mejoramiento de caminos en mi paso por la AGBP siempre me preocupé como en la subsecretaría de trabajo como en el consejo del liberante como en la municipalidad de Río Gallegos siempre me preocupé por armar equipos de trabajo pero no trayendo gente de afuera o compañeros de otros lugares sino que mi trabajo y mi esfuerzo siempre se centraba en tratar de recuperar y de hacer traccionar a lo que uno por ahí expresaba como intención de las decisiones políticas que tenía que tomar lo que quería hacer y en ese interín es que en cada uno de los lugares siempre me preocupó la formación la capacitación de todos los recursos humanos que me acompañaron en los diferentes organismos por donde yo pasé esta capacitación y formación de los recursos humanos comprendía en el caso específico del AGBT la capacitación y formación de los recursos técnicos y profesionales fundamentalmente por el simple hecho de que en aquel paso en la década del 70 y 80 por empresas estatales ya observaba a pesar de mi juventud ese estado que no daba respuesta en tiempo y forma a las demandas que exigía una empresa de las de las características como ICF que se dedicaba a la extracción minera del carbón extracción bajo suelo por galería y eso llevaba a que prácticamente todos los insumos y los equipamientos necesarios para darle una producción sostenida se veía permanentemente comprometida 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 por la demora comprometida por la distancia comprometida también por la falta de compromiso eran nuestras primeras corrientes migratorias que se daban y que no no se sumaban todavía al objetivo de apuntar al desarrollo de un polo industrial como el que pretendíamos para aquella zona de nuestra provincia cuando llegué a GBP empecé a recordar todos los recorridos que hacía cuando estuve en la caja de previsión en el cual ejercí la función de auditor interno y tenía que recorrer municipio por municipio fíjense señores jueces integrantes de este tribunal llegar a gobernador Gregores desde Río Gallegos para reclamarle al municipio que los aportes que debía hacer para los jubilados y pensionados de mi provincia tenía que ponerse al día el señor intendente si era en invierno tardaba tres días si era en verano y me tocaba buen tiempo tardaba un día en ir y otro día en volver todo esto por tierra estoy hablando específicamente de la ruta 288 cuando me tocaba ir a Puerto San Julián en aquella época tenía afán únicamente por la ruta 3 hasta comandante Luis Piedra Buena el tramo de Piedra Buena hasta Puerto San Julián son aproximadamente 120 kilómetros que era todo tierra había que tener cuidado con el viento con la tierra y rezar para que no lloviese porque si no era empantanarse tras empantanarse y tardaba prácticamente tres días si esa situación climática mejoraba en contra y así fui recorriendo prácticamente toda la costa atlántica hasta Caleta Olivia y después toda la cordillera donde existían las comunidades que hoy se ven reflejadas en las distintas inversiones que se hicieron en materia vial y que en más de una oportunidad se discutieron y se debatieron en este juicio eso realmente pinta un panorama que cuando me tocó ejercer la presidencia en la GDP ya tenía conclusiones que las hacía a modo de aporte ante aquellos que tenían responsabilidades para las definiciones y articulaciones políticas desde el gobierno central la ausencia de conectividad entre nuestros pueblos la imposibilidad de un tránsito seguro y medianamente confortable la conectividad y ese tránsito seguro nos brindaba también la posibilidad de comenzar a explotar aquellas cuestiones que hacen a la explotación de los recursos turísticos y otros recursos como los mineros radicados en cada una de estas localidades entonces eso redoblaba por ahí el compromiso y el esfuerzo que debíamos hacer ese era el panorama teníamos un diagnóstico de norte a sur, de este a oeste y una idea de que era lo que había que conectar entre nosotros para tener un marco de convivencia mucho más cercano mucho más afectivo y que nos identificara mucho más como santacruceños habitantes de este territorio de la República Argentina a raíz de de eso es que en esa preocupación que hacía referencia anteriormente de la capacitación y formación y la conformación de equipos de trabajo que acompañaran estas iniciativas es que en la AGVP en mi periodo comenzamos a trabajar con las áreas técnicas y profesionales del AGVP en la conformación de un plan de optimización de todos los recursos disponibles no solamente humanos a nivel técnico y profesional sino de todos los recursos de los cuales disponíamos normativos, procedimentales, leyes, equipamiento y como iniciativa de esa inquietud es que logramos comenzar a trabajar sobre el logro de certificaciones de normas Iram, ISO que permitieran que nuestros procedimientos tuviesen un grado de aceptación de transparencia y de dinámica en su funcionamiento que nos permitiera a nosotros actuar acorde a las demandas históricas jamás satisfechas en cada uno de nuestros pueblos y tal es así que me voy a permitir con el permiso de los señores integrantes del tribunal dos certificaciones que en su oportunidad por quien ejerce mi defensa desde hace muchos años que es el doctor Arce Ageo fueron presentadas en nuestra primera indagatoria en la etapa de la instrucción de esta causa ante el juzgado del juez Julián Ercolini digamos copia además del escrito que presentó mi abogado de la norma ISO Iram ISO 14001-2004 que los alcances son estudios y proyectos de obras viales ensayos de laboratorio inventario vial catastros y cartografía gestión de documentación para la habilitación de canteras para obras viales elaboración de pliegos licitatorios para el estudio y proyecto de obras viales construcción mejoramientos y conservación de caminos y obras anexas actividades gestionadas desde su oficinas ubicadas en la sede de la administración general de vialidad provincial dirección de ingeniería vial administración general de vialidad de la provincia de Santa Cruz certificado registrado bajo el número 14.000 guión 425 no sé si se ve pero esto es parte de la capacitación de la formación y la preocupación y la preocupación compartida con el recurso humano existente en nuestra casa que era la administración general de vialidad provincial también avanzamos y profundizamos en nuestra gestión para que se concretase si no fuese en mi periodo si no fuera mi periodo en los periodos posteriores la norma hizo ir a ISO 9001 2008 cuyo alcance es estudios proyectos de obras viales ensayos de laboratorios inventario vial catastro y cartografía gestión de la documentación para la habilitación de canteras para obras viales elaboración de pliegos licitatorios para el estudio y proyecto de obras viales construcción, mejoramiento y conservación de caminos y obras anexas actividades gestionadas desde sus oficinas ubicadas en la sede de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz certificado número 9000-4097 o sea que repasando siempre estuvo puesto de manifiesto la optimización para prestar de la forma más eficiente honesta y rápida los servicios y las obras que debíamos ejecutar nadie va a pedir certificaciones de normas ISO normas IRAN si está pensando en cometer un ilicio sería suicidarse eh me tocó escuchar en algún momento creo que fue al principio de la exposición que hizo el fiscal Luciano cuando hizo referencia a que quien está hablando eh como podía ser textual intendente de la ciudad de Río Gallegos y presidente de AGDP con secundario incompleto lo cual para mí resultó una descalificación también lo sentí como una injuria porque porque después de transitar muchísimos años por diferentes lugares y teniendo responsabilidades desde el punto de vista administrativo y legal en toda mi trayectoria yo ya soy un jubilado en toda mi trayectoria jamás tuve una observación de los organismos de control que fueron quienes hicieron el seguimiento de mis gestiones en cada uno de los lugares donde estuve ¿Saben qué señores jueces? uno cuando transita por diferentes lugares durante muchísimo tiempo cuando lo hace desde una perspectiva que apuesta al crecimiento al desarrollo y fundamentalmente a la a la radicación de personas para dejar de ser un habitante por kilómetro un habitante y medio por kilómetro cuadrado en nuestra provincia de Santa Cruz hace todos los esfuerzos necesarios para que estos se radiquen pero para que se vengan a radicar hermanos argentinos tenemos que generar las condiciones óptimas para que puedan tener un pasar confortable con oportunidad de trabajo con oportunidad de crecimiento y oportunidad de desarrollo ¿Saben qué señores jueces del tribunal? mi origen es de una familia trabajadora en mi etapa no había universidades en la provincia de Santa Cruz ni en la Patagonia y Buenos Aires quedaba muy lejos para nosotros y era muy caro entonces tuvimos que optar quienes de nuestros tres hermanos se le podía brindar la posibilidad de acceder de alguna manera a alguna alguna carrera de aquel entonces por ser el menor nunca me tocó pero sí aprendí que si bien no tengo formación académica tengo la formación de la vida tengo la formación de la experiencia de desarrollar siempre mi trabajo con la misma dedicación el mismo compromiso y fundamentalmente con la misma transparencia de todos mis años tanto personales como públicos y me queda simplemente para hacerle un aporte al fiscal Luciani al cual tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui a declarar presencialmente en el mes de diciembre y me pareció una buena persona simplemente decirle al fiscal con todo respeto yo aprendí de un grande y la vida se encargó de demostrarme que tenía razón el título habilita pero no capacita en nuestra vida en nuestra trayectoria también existe la figura del idóneo que si bien no tiene esa formación académica y que la necesitamos para que nos acompañe en nuestra trayectoria si tenemos la experiencia andada y la capacidad para resolver los distintos obstáculos que nos plantean a veces para llevar adelante nuestras tareas miren señores jueces y a todos los presentes nuestro trabajo siempre estuvo en concordancia con los objetivos que pretendía mi sociedad pero eso no nos libera de la responsabilidad de hacerlo dentro de las leyes las normas y los procedimientos si yo al menos en mi carácter de presidente de AGDT hubiese tenido conocimiento de que esto esto que estábamos haciendo tenía algún vicio de que fuese ilícito hubiese sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera como decía no tengo formación académica lo único que tengo para ofrecerle a mis hijos que tengo dos con la intención de que sean profesionales es el haber actuado con la honestidad con la que he actuado en mi vida en estos pueblos ticos nos conocemos todos en estos pueblos ticos conocemos nuestras miserias y nuestras vidas simplemente para finalizar me gustaría me gustaría decirles que siempre quise un estado que rompiera con esa estructura del estado de la década del 70 y el 80 siempre trabajé para un estado formado capacitado dinámico eficiente y honesto y si eso se le puede llamar premura pues que sea premura que premura no es delito pero si eso sirve para que ese estado burocrático lento perezoso para resolver los problemas de nuestro pueblo yo me quedo con la premura muchas gracias tenemos presente sus dichos señor Juan Carlos Villafañe de este modo damos por concluida la etapa prevista en el artículo 393 sin fines del código procesal penal de la nación y declaro formalmente cerrado el debate a continuación el tribunal pasará a deliberar y convoco a las partes para las 17 30 del día de la fecha para dar a conocer el veredicto cuarto intermedio hasta las 17 30 horas buenos días bueno seguítes nos vemos en el vídeo capaces en el italiano